¡Suscríbete al canal! Pero lo malo también lo disfruté La gente que cotorrié Varios plebes se botearon Pero los que se quedaron Siempre lo agradeceré Me miran Bien placoso en la angelina Tengo muchos gustos caros Pero lo que más me encanta Vienen siendo las plebitas Un caballo bailador Tengo hasta de colección Y pa' tronar las armas Siempre ando portando una glove Una H&N doblada Acelera de volada Con el supercargador Levanto un polvaderón Se despide el chavalón Le mando un saludo pa' toda la chica Que me apoyo desde que todo empezó ¡Suscríbete al canal!